Miren, hoy hubo una campaña que empezó primero a nivel nacional y a horas del mediodía era mundial ya. Ah, Silvia. Ya era internacional. Yo creo en Venezuela, se llama la campaña. Numeral, yo creo en Venezuela. Y corrió, y a esta hora está corriendo una cosa tremenda. Increíble. Tenemos un conjunto de videos, parece, ¿no? Me dicen que ha llegado un grupo de videos de esta campaña mundial de solidaridad, yo creo en Venezuela, que vienen de distintos lugares del país y del mundo. ¿Ustedes lo quieren ver? ¿Estamos listos? Adelante, video. Vamos a ver estos videos de la campaña, yo creo en Venezuela. Adelante. Creo que es fundamental que los pueblos del mundo hacemos nuestra voz en defensa de la revolución bolivariana. Como vasco que soy, me siento orgulloso de defender a Venezuela y de defender al pueblo bolivariano. Adelante, compañeros, en esta lucha. Yo creo en Venezuela porque sigue siendo un ejemplo de dignidad y de justicia. Hasta la victoria siempre venceremos. Yo creo en Venezuela porque es la vanguardia progresista en el mundo. Luchando contra el imperio, contra todas las arrepentidas, contra todo, ahí está Venezuela batallando y está. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela Yo creo en Venezuela Muy bien